Supermercado Panificadora Moca presenta Entrecred en familia, disfrútalo ahora ¡Gracias! Y pues, esa es la idea, que nosotros podamos darle a nuestros amigos televidentes un contenido diferente ¡Bienvenidos! ¡Hola! Gracias por estar con nosotros, un abrazo grandote como cada día Estamos en Moca, provincia Espaillat, República Dominicana Mira, me sentí muy bien ayer, estuve por Santiago compartiendo con gente de allá En lo que fue la apertura de Bocé, Bocé Club Pero una tienda en Santiago de los Caballeros en la 27 de febrero Ahí tuvimos la oportunidad de compartir con Victoria de León Que es la propietaria de esta empresa que a nivel del país es conocida y fuera también del país Y que permite a mujeres trabajar y hacer su propio negocio y buscarse el dinerito Excelente, felicitaciones para todo el personal de esta nueva tienda Incluso para el personal de aquí de Moca Que sé que se fajaron muchísimo para lograr la apertura de esta tienda Bocé Club de Catarro Hiper Moca es nuestro patrocinador general Y qué bueno poder contar con esta empresa Que se está reinventando cada día para ofrecerle lo mejor a todos nosotros Que somos sus clientes a diario, visito o casi diario, ¿verdad? Cuando tengo que hacer las compras voy al supermercado panificadora Moca Que ahora es Hiper Moca en las flores Ya estamos esperando con ansias el lanzamiento de esta nueva imagen De Hiper Moca Recuerda que tenemos servicio a domicilio 578-3391 Así que llámanos si no puedes salir de tu casa Bueno, esta información El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito Investiga junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas La denuncia de que tres aviones que presuntamente cargaron Tenían un cargamento de drogas Entre esas heroína y cocaína desde República Dominicana hacia Nueva York Las autoridades de la Procuraduría señalaron que el decomiso realizado en Nueva York El cual no fue en grandes cantidades Se efectuó con la colaboración de los organismos antinarcóticos del país A la justicia norteamericana Vamos a escuchar a Francisco Domínguez Brito en torno a este caso Usted dejó las investigaciones junto con la DNCD de todos los aviones repletos de drogas Todo lo que realiza la DNCD lo trabajamos siempre con él Ese decomiso que no fue de grandes cantidades en Estados Unidos Fue posible por la colaboración La colaboración que oficiales de esta DNCD ofrecieron a las autoridades norteamericanas Se ha hecho, ya se inició una investigación, se formó una comisión Que la integran esta DNCD, oficiales de Estados Unidos y de la línea aérea Para determinar posibles vinculaciones En cuanto a ustedes, de ser víctimas de cada uno de ellos Simplemente aquí queremos ponernos a la orden Y estar en la disposición de colaborar con ustedes Para todo aquello que nos sea requerido Y en cuanto a aquellos que son víctimas sin la ciudadanía Para nosotros sería un gran honor Que ustedes sean partes activas en procura del respeto a la privacidad El procurador dijo que trabaja en coordinación con las autoridades de Colombia En la ubicación de los bienes que se presume pudieron haber sido adquiridos en el país Por parte de una red de lavado de activos También en otro orden el procurador dijo que la institución Que representa cada vez más en frente al delito de alta tecnología Que afecta sobre todo a los adolescentes Se dirigió a los presentes para que hagan sus denuncias En caso de ser víctimas de ese flagelo Y mira que bueno que tratar este tema también Con relación a los delitos de alta tecnología Porque hoy hay muchas personas que se han visto afectadas Y bueno, República Dominicana desde hace más de 30 años Es como una sucursal para el narcotráfico Y sobre todo hoy en día con el problema que tiene Y el desorden que tiene IT Pues todavía se hace mucho más conveniente Para los narcotraficantes hacer todo este tipo de transacciones En este país, en República Dominicana Y nosotros nos sentimos contentos de mañana Recibir en nuestros estudios Parte del cuerpo de bomberos de esta ciudad de Moca Estaremos compartiendo una entrevista interesante Hablando con relación a estos hombres Que arriesgan su vida para salvar las nuestras Vamos a hablar de las fortalezas, sus debilidades Hombres valientes, trabajadores, emprendedores Que día a día trabajan en el cuerpo de bomberos Para no solamente apagar fuegos Sino también para cuando se presenta una emergencia La emergencia, eventualidades, catástrofes Están ahí Están ahí para servir Y les vamos a hablar de todo eso y más Lo que recibe el cuerpo de bomberos de esta ciudad Que les hace falta a ellos Así que en el día de mañana estaremos compartiendo con algunos de ellos Y bueno, ahí estuvimos en el departamento de bomberos Gracias a todo el personal que nos recibió Juan Miguel Jerez, Rosy Jerez, un servidor Y de repente, algo que nos llamó mucho la atención El jefe del cuerpo de bomberos nos pregunta ¿Quién de ustedes se sabe el número de teléfono de emergencia de los bomberos? Oh, y nos quedamos así Ninguno no sabíamos el número de teléfono 809-578-2107 es el teléfono de emergencia Y ellos dicen que necesitamos realizar una campaña Para que la gente se aprenda el número de emergencias de los bomberos Y en el día de mañana pues esta Con el VeriforMovil del supermercado Panificadora Moca Con el VeriforMovil del supermercado Panificadora Moca Puedo pagar desde la comunidad de Nueva Cariño, ven que llegó la compra Y lo rápido que llega Haz tu compra a 809-578-3391 Y paga con tu tarjeta de crédito o débito Con el VeriforMovil es muy fácil Un servicio extra del supermercado Panificadora Moca Aprender a leer y escribir No solo le ayudará a abrir su mente al mundo También abrirá el mundo para usted La alfabetización permite ampliar los conocimientos Aumentar las oportunidades de conseguir empleo Y mejorar su salario y su vida Participe de otro gran cambio en nuestro país Inscrevas en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad Gobierno de la República Dominicana Hora de hacer lo que nunca se ha hecho ¿Cómo es que dice? A mí es que me gusta, así puede y lo A mí es que me gusta, así que puede ir a mí también A mí es que me gusta, así que puede ir a mí también A mí es que me gusta, así que puede ir a mí también A mí es que me gusta, así que puede ir a mí también Si Dios te quiere el pueblo y todo el peor está con él ¿Quién podrá continuar? ¡Nadie! ¡Que recojan! Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana Sucursal de Moca, llévate lo siguiente inicial Muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada Calle Independencia número 29 en Moca Teléfono 809-577-6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo Cuando servimos al prójimo con amor Nuestros corazones se llenan de felicidad Yo primero le doy gracias a Dios y después a ellos Porque me pusieron el bicómodo Porque yo estaba viviendo muy mal Yo también en la calle era con los niños Yo tengo cuatro niños Noé Camacho, junto a su equipo Llegó hasta el municipio de Jamalua Norte Y entregó cinco casas para igual número de familias ¿Cómo usted se siente? Feliz, porque yo estaba en la calle Y gracias a Dios, gracias a Dios Porque me hizo mi casa Ahora, estas humildes personas Podrán vivir en mejores condiciones de vida Gracias a la gran obra social que realiza en toda la provincia de España Noé Camacho, el próximo senador HEMINISOFT 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 Responsabilidad Amplitud y comodidad Las mejores atenciones Computadoras y accesorios Instalación de sistema de cámaras de seguridad Rellenado de cartuchos y toners Impresores con sistema de tinta continua En HEMINISOFT Somos especialistas en reparación de PC y laptops Calles al C250-809-578-1723 HEMINISOFT Mundo en computadoras Su amor es tan grande Que solo ve nuestras virtudes Para ella Sus hijos somos tesoros De infinito valor Ella nos protege Desde que estamos en su vientre Sus oraciones y bendiciones Nos llegan donde quiera que nos encontremos Ella es el ángel que nos cuida Es amor verdadero Es madre El ser más sublime Y comprensivo Sobre la tierra Por eso De manera muy especial Felicito a cada madre en su día Que Dios colme de paz y alegría A todas las madres de la provincia Espaillat y el país Carlos Alberto Deputado Hacen muebles Y Ashley Comercial El mejor precio para tu comodidad Es que yo no me equivoco Para comprar los muebles El radio El televisor Y todo para sentirme cómoda En mi casa Estas son las tiendas que visito Hacen muebles Embelleciendo tu hogar Presidente Vázquez Casi esquina en ver Y Ashley Comercial En la José María Michelle Esquina Córdoba Con los mejores precios Me tratan bien Me llevo de todo Y lo pago a los Hacen muebles Y Ashley Comercial El mejor precio para tu comodidad Entre Jerez Vuelve 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 El campamento La Recua de Mon Para niños de 4 a 13 años Y este campamento Se estará desarrollando En el Museo Presidente Ramón Cáceres En Estancia Nueva Para más información Llame a los teléfonos 809-577-7478 809-578-1144 Campamento La Recua de Mon Manualidades Talleres Talleres de teatro Danza Juegos Deportes Gincana Trabajos de reciclaje Televisión Y mucha mucha diversión Atención a los padres Si inscribe sus niños Antes del 12 de junio Estará participando En un sorteo Que realizaremos aquí Entre Jerez Del campamento Totalmente gratis Inscríbete ya Campamento La Recua de Mon Seguimos entre Jerez Con esta información Y es que moradores Del barrio Calac 2 Se quejan Por el mal estado De sus calles Más detalles De esta información A continuación La situación De esta carretera Es Que todo el tiempo Están arreglándola Y nunca Nunca no la arreglan Y hay mucho polvo Muchas contaminaciones Mucha agua negra No hacen nada Por nosotros Por esta calle Nada más ofrecen Ofrecen y no hacen nada Tenemos espera Muchísimo tiempo Mucho, mucho tiempo Tenemos espera Limpiamos ahora Y ahorita Está la casa Llena de polvo De polvo Sucio De todo Yo tengo Siete años Viajando por aquí Y doy tiempo En la calle Igualita Así mismo En una basura Esto es un guayo Amortiguadores Goma Por favor Y que ganan algo Por esta calle Este barrio Está abierto Un pedazo Con esta calle No hay Quien se conduela De ella Que venga A arreglar La calle Que se preocupe Por este barrio Que este barrio Está en pleno De peiricio Que esto es Una querosidad Una suciedad Deporable Porque El ayuntamiento Nunca se ha preocupado Por arreglar Este tramo De la carretera Las Flores Barrio Cala 2 Cada vez que llueve Eso Eso no tiene madre Eso No hay inundaciones Y la carretera Mucho lodo Agua de cloaca Aquí los niños Se enferman mucho Yo tengo uno En particular Que cuando llueve Tengo que tenerlo Trancado Porque La contaminación Es un grado Muy alto Y aquí Nadie hace nada Todo el que viene Siempre viene a hacer Y no resuelve nada En este caso Nada más echaron Ese plazo de calle De concreto Pero después La carretera principal Está que no sirve Lamentablemente Aquí no hay ayuntamiento Que En Trajeré Denuncias como esta La presentamos Para a medida De lo posible Las autoridades Pues Se enteren por aquí Y vayan en auxilio De esas personas Que protestan Quieren que de alguna manera U otra Se les resuelvan El problema De sus calles Caminos vecinales Y no es fácil No es nada fácil Agradecemos a Moreno Bueno Trasciende Tú lo conoces Súmate Un grupo de amigos Lo está apoyando Moreno Bueno Quiere lo mejor Para su país Y su provincia Espallat Está auspiciando Entre Jerez Moreno Bueno Diputado 2016-2020 Los moradores De la entrada Los Rodríguez En El Calá En El Corozo Quieren también Que les reparen Sus carreteras Entre Jerez Tú misma Lo estás viendo Ve la muestra Como está en este callejón Se necesita Ayuda Eso se reconoce Gracias a Dios Nos hicieron este callejón Que cuando llovía La casa vivía abundada Eso le damos gracias Al señor que nos ayudó En esto Y esperamos Que como nos echaron La mano Para hacer esto Que también Nos echen la mano Para nos arreglen En el callejón Que yo creo Que nosotros Nos lo merecemos Pero entonces Lo han dejado así Paralizado Entonces está jodón Porque aquí Si uno se mete Un motel Cuando viene A ver si un grato De la columna Dando salto Para arriba Y motel De tanto hoyo Y tú estás viendo La situación Completamente Están olvidados El Corozo Aquí hay muchos Callejones Que no sirven Para nada Callejones Boca de Mosca El Matadero El Callejón De Rolín La Incubadora Los Rodríguez Estamos todos atrás Que hagan algo Por nosotros Se van Que ni los burros Pueden pasar por aquí Esto es intransitable Ellos diques Que van a arreglar Esto Pero eso no Es un dique Nada más Nosotros necesitamos Una necesidad Igual que Badén Que está allá adelante Que hicieron Ese encache Y lleva dentro Está más arriba Del encache Y cuando llueve Toda la agua Se queda En el encache Y tú puedes observar Allí adelante Esa lama verde Que hay Que eso es de eso Que eso hay que Tritarlo Y hacerlo de nuevo Por lo menos Todavía le pertenece El síndico Que ven en auxilio Desde todos los Rodríguez Que es que lo estamos Necesitando con urgencia La regla de esta carretera ¿Cómo entienden? Que ni los burros Transitan por ella Vino el síndico Nos hizo ese encachecito Ahí Hace un tiempecito Y la calle está Como es que está En mala condición Que pensábamos Que le van a Le van a hacer algo Pero todavía No le han hecho nada Bueno, siguen las denuncias Del mal estado De calles En sectores Comunidades De nuestra ciudad De Moca Los caminos vecinales De toda la República Dominicana Están inservibles Y en la provincia Espallat Parece que lo dejan así Sí Los políticos Le hacen aguito En la campaña Udo Después que gana Y lo dejan así Que se deterioren Para ellos Volver a hacer campaña Con el mismo camino vecinal Mira el problema hoy De los moradores De Villatrina Del Distrito Municipal De Villatrina Pero vamos a ampliar Esa información Más adelante Con imágenes Mientras tanto Hay que agradecer A nuestros patrocinadores Por ellos estamos aquí Claro Porque hay que sustentar Este espacio económicamente Y agradecemos Como siempre A Ashley Comercial Y hace muebles Hoy estuve por allá Compartiendo con Don José A mí me gusta Visitar Las empresas Que se anuncian Con nosotros Para ver de cerca Lo nuevo que llega Si me antojo De algo También me lo llevo Porque es que Las facilidades Son buenísimas Y hoy están trayendo Electrodomésticos Nuevos Y baratos En Ashley Comercial Y hace muebles Que tiene Una oferta especial Donde premia A mamá Que por la compra De cualquier artículo En nuestras tiendas Estarás participando En la rifa De tres televisores De cinco Perdón No tres No cinco Televisores plasma Esta rifa Será efectuada El día 3 de junio En el programa De Yanilda Auténtica Así que tú Tienes que participar Porque también Están participando En la rifa Por la compra De artículos En la feria De madres De Copsi Bago En Juan López Antigua Almas En Tejada Y San Víctor Al lado del Liceo Así que comprar En Ashley Comercial Y hace muebles Para que participes En la rifa De cinco Televisores plasma Quién sabe Si usted se lo puede Llevar Y regalarle eso A las madres Y ahorra Ahí también Un dinerito Le lleva dos regalos Usted compra uno Y está participando En la rifa Es así Ashley Comercial Y hace muebles Estos tiendas Son en la Presidente Vázquez Skinning Bear Y otra que está Ubicada En la calle Córdoba Esquina José María Michelle Así que visítanos Y aprovecha Todas las ofertas Mañana se celebra En toda la República Dominicana El Día Nacional Del Agricultor Y Moca Por ser capital Agrícola De la República Dominicana Es sede De diferentes Actividades Que se estarán Desarrollando Desde una misa Hasta entrega De ofrendas florales Van a desvelizar Algunos bustos En el monumento Al agricultor Que hace varios días Se está remozando Por parte del Ayuntamiento Municipal de Moca Y otras instituciones Entre ellas La oficina senatorial De la provincia Espallat Pero hoy Oh sorpresa Un grupo de Vegetaleros Agricultores De Villatrina El movimiento popular Los peregrinos Se apersonaron Al lugar Ay mamacita Y tiraron ajíce 9000 ajíce Dicen ellos Ajíces picantes Eso amarillo Que usted ve en el suelo Ajíces picantes Lo tiraron En todos los alrededores Además de tener Además de tener pancartas Que alegaban Algunas cosas Pedían algunas cosas Un acto bochornoso Que no apoyamos Productores de vegetales De Villatrina Protestaron Hoy en la tarde Frente a la plaza El agricultor Donde mañana Se tiene previsto Que nos visite Danilo Medina Presidente de nuestro país Que encabezará Los actos Con motivo Al día del agricultor Como señala Alex Los productores Arrojaron Cientos de libras De ajíes picantes Y libras De otras variedades Que según afirman No tienen salida En el mercado local Más de 300 productores Llenaron La carretera Ramón Cáceres Y sus alrededores Estaban vociferando Consignas Yo pasé por ahí En la tarde de hoy Y eso estaba insoportable Sobre todo A los que transitamos En horas de la tarde En medio de esta protesta Habían agentes De la policía Que se apersonaron Al lugar Lo que provocó Que ahí Se produjeran Empujones Unos y otros Un agricultor Fue llevado al cuartel Como detenido También fueron retenidos Algunos vehículos Hugo González Presidente del gremio De productores Dijo que mañana Estarán de nuevo En la plaza A las 9 de la mañana Cuando está pautada La visita de Danilo Medina Estamos leyendo La información Que envía la periodista Mocana Dulce Jiménez Al periódico Listín Diario Porque hay que decir Que la prensa nacional Estuvo en Moca No obstante A que ocurran Todos los asesinatos Que han ocurrido En los últimos días Volvemos a hacer noticia Nacional Porque miren Lo que pasó En horas de la tarde Frente a la plazoleta Del agricultor Que supongo Que mañana Iba a ser casi imposible Que ellos hicieran eso Ahora En lo que no estamos De acuerdo Es primero Aunque estos productos No tengan salida No es correcto Que la comida Se desperdicie De esa manera En el momento Que sucedió esto Luego que sucedió esto Mucha gente Se apersonó A recoger Los ajíces A recoger Las diferentes cosas Que ellos estaban tirando Lo que más se beson Los ajíces Porque eran más No estamos de acuerdo Que la comida Se desperdicie así Aunque esos productos No tengan salida Debieron hacer la protesta De otra manera Pero de igual forma El ácido que botaron Los ajíces Que se fue al aire Todo el que pasaba por ahí Los niños Los envejecientes Los adultos Los jóvenes Que pasaban por ahí Eso se le metió En los ojos A la gente Señores Y todavía En el caso mío Todavía tengo los ojos Picosos Como dicen Tengo los ojos Que me pican Después de haber pasado Por ahí Una protesta Que no estamos de acuerdo Nuestra vía Día de comunicación 809-578-6626 Es nuestro teléfono de estudio Si usted quiere comunicarse Con el equipo Jerez Grupo Catribo Entre Jerez Pues puede hacerlo A través de esa vía Nuestros números móviles 829-410-4613-809-502-8612 Si necesita nuestro servicio Ahí estamos a la orden Alex Continúan los incendios forestales Ahora le tocó a Barahona El sur de República Dominicana Específicamente la Loma El Curro Próximo a la carretera Barahona Paraíso Brigadas del Ministerio De Medio Ambiente Trabajan para apagar Varios incendios forestales En el Parque Nacional Sierra Martín García En los operativos Participan brigadas De la Dirección Provincial De Medio Ambiente Los bomberos forestales De Azoa Unidad Humanitaria De Rescate Del Ejército Dominicano Y voluntarios De la Comunidad De Barreras Azoa Las llamas Pueden observarse Desde la parte alta De la provincia de Barahona Situación que ha llamado La atención De los ciudadanos Lamentable Lo que está ocurriendo Con nuestro medio ambiente Cada día se torna Un tanto más difícil Difícil y tenso El ambiente Y estamos muy preocupados Dejen el relajito ese Son delincuentes Asesinos Los que están haciendo eso En caso de que Haya sido igual Que en otros Puntos del país Dejen el relajito ese De estar quemando Ciertos puntos Finalmente No le va a beneficiar Eso en nada A nadie Absolutamente a nadie Al contrario Va a ser mucho mal Y está haciendo Mucho mal Al país Guido Gómez Miren de lado Ni barriguita se me ve Gracias a Crustis Es que la gente De tienda Crustis Traen siempre ropa bonita De marca De calidad A muy buen precio Visítanos Estamos en la Plaza Florestía Segundo nivel Y tenemos una actividad El día 16 Y 17 De mayo Sábado y domingo Un fin de semana De especiales Especiales para las madres Todo Desde un 20 30, 40 Y hasta a mitad de precio Así que aprovecha Y busca el regalo de mamá El sábado 16 Y domingo 17 De 4 a 9 de la noche En Rock and Chef Este lugar Que está ubicado En la Antonio de la Maza Ahí frente A Edenorte Pues puedes visitarnos Este 16 Y 17 Degustaciones De postres Y coctel Y además Buscarás el regalo De madre Porque mamá Se merece Lo mejor Y Crustis Tiene especiales Agradecemos también Al Salón Rafaelina Le dije a Iván Que hoy no me peiné Iván mira como me quedó El pelo Es que el cuidado Que me dan En el Salón Rafaelina Es estupendo Y este corte Que me encanta Gracias a las manos Profesionales De esas chicas Especialmente a Ismelda Que es quien Es la experta en tijera Ahí estamos En la Plaza Sunrise Módulo 209 5787075 Dale para acá Miguel otra vez Miren como yo me peino En casa Me seco el cabello Rapidito Y miren como se ve Ese pelo Y es que me encanta Ese corte Gracias a las chicas Salón Rafaelina Están gozando 150 150 Más información Que dice El doctor José Rafael Vargas En torno A lo que se está Hablando Del lavado De dinero A través De las iglesias En breve Nuestro senador De la provincia Espaillat Habla en torno A ese caso Y aquí tenemos La información Entre Jerez Quédese ahí No se muevan Cumplimos con nuestros Patrocinadores Ellos son los que pagan Este espacio Oli no viene Oli no viene Este es Santiago Parece que tiene Otro trabajito En Tres Jerez Ahora sí Se me hace fácil Comprar Desde mi casa Yo pago Con el VeryFoneMovil Del supermercado Panificadora Moca Con el VeryFoneMovil Ni congo pa' acá Ni congo pa' allá Con el VeryFoneMovil Es muy fácil Con el VeryFoneMovil Del supermercado Panificadora Moca Puedo pagar Desde la comunidad De mi edad Cariño Ven que llegó la compra Y lo rápido que llega Haz tu compra A 809-578-3391 Y págala con tu tarjeta De crédito o débito Con el VeryFoneMovil Es muy fácil Comprar Un servicio extra Del supermercado Panificadora Moca Aprender a leer Y escribir No solo le ayudará A abrir su mente Al mundo También Abrirá el mundo Para usted La alfabetización Permite ampliar Los conocimientos Aumentar las oportunidades De conseguir empleo Y mejorar su salario Y su vida Participe de otro gran cambio En nuestro país Inscríbase en la alcaldía La iglesia O cualquier institución De su localidad Gobierno de la República Dominicana Hora de hacer Lo que nunca se ha hecho Una fuerza visual Que cubre toda una región Potencializando valores y productos Vayas VIP Vayas Donde vayas Su amor es tan grande Que solo ve nuestras virtudes Para ella Para ella Sus hijos somos tesoros De infinito valor Ella nos protege Desde que estamos en su vientre Sus oraciones y bendiciones Nos llegan donde quiera Que nos encontremos Ella es el ángel Que nos cuida Es amor verdadero Es madre El ser más sublime Y comprensivo Sobre la tierra Por eso De manera muy especial Felicito a cada madre En su día Que Dios colme De paz y alegría A todas las madres De la provincia Espaillat Y el país Carlos Alberto Diputado GEMINISOFT 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 Un mundo en computatoria Responsabilidad Amplitud y comodidad Las mejores atenciones Computadoras y accesorios Instalación de sistema De cámaras de seguridad Rellenado de cartuchos Y toners Impresores con sistema De tinta continua En GEMINISOFT Somos especialistas En reparación de PC y laptops Calles al C250 809 578 1723 GEMINISOFT Un mundo en computatoria El deporte tiene el poder De transformar el mundo De inspirar De llevarnos a dar Lo mejor de nosotros Y superar los límites De nuestro propio ser Apoyar el deporte Ha sido parte fundamental De nuestra trayectoria De compromiso y trabajo En beneficio de toda La provincia española Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Durante muchos años He podido demostrar Ese compromiso Con hechos Y desde el Congreso Nacional Seguiré trabajando Con todas mis fuerzas En favor del deporte Soy Joan Hernández Y sé que juntos Si podemos Hacer más Que viva el deporte De la provincia Española Joan Hernández Y Ashley Comercial En la José María Michelle Esquina Córdoba Con los mejores precios Me tratan bien Me llevo de todo Y lo pago A la paz Hacer muebles Y Ashley Comercial El mejor precio Para tu Comunidad ¿Cómo es que dice? A mí es que me gusta Más síndico Es Dilo Dilo Leo Valles El nuevo síndico Por el PNB Recibe el apoyo De la población De manera mayoritaria Estoy seguro Que no es el próximo síndico Porque lo estamos apoyando Los peleadores Así lo confirma El barrio Viejo Puerto Rico Guauci Entrada de Tero Arroz Sucio Zafarraya Entrada El Chopin Y Villa Bartola Para hacer más por Moca Y por ti Dilo Ne Síndico Aprovechate De las grandes ofertas Que solo encontrarás En la Casa Dominicana Sucursal de Moca Llévatelo sin inicial Muebles y electrodomésticos Hasta 6 meses Sin intereses Liquidación de mercancías Hasta agotar existencia Por cambio de temporada Calle Independencia Número 29 En Moca Teléfono 809-577-6930 La Casa Dominicana La Casa del Pueblo Entre Jerez Vuelve, 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 vuelve Campamento La Recua de Mon Museo Presidente Ramón Cáceres Presenta este excelente Campamento En su cuarta versión Recuerda Que si te inscribes Antes del 18 de junio Te estarás participando En un sorteo En donde te puedes llevar El campamento Totalmente gratis Gratis Inscríbete ya Este regalo Te lo hará El campamento La Recua de Mon Y Entre Jerez Este próximo 12 de junio Así que inscríbete ya Para la diversión Los talleres de teatro Las manualidades Las gincanas Los trabajos en reciclaje Televisión Y mucha diversión En el campamento La Recua de Mon Para más información 809-577-7478 Y 809-578-1144 Campamento La Recua de Mon Miembros de la policía Sacaron del Tribunal Superior Electoral A los seguidores del dirigente Del PRD Guido Gómez Mazara Vamos a escuchar Adelamos Declarar como inadmisible El recurso de impugnación Sometido por este Contra la candidatura presidencial De Vargas Maldonado Los seguidores de Gómez Mazara Se enfrentaron A la seguridad Del Tribunal Superior Electoral Quienes lo sacaron Del lugar a la fuerza Mientras que el dirigente político Dijo que solo muerto Lo sacaban del lugar Tenemos imágenes y detalles De lo que ocurrió allí Cortesía de S.I.N. Antes En la fuerza de estas personas De la sala de audiencia Luego de que emitieran Varios improperios Contra los jueces De este tribunal En momentos en que Estos declaraban inadmisible Una impugnación Contra la candidatura Presidencial de Miguel Valgas Maldonado Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo Bastante fuerte La situación Aquí en el tribunal El Tribunal Superior Electoral Repetimos Esta situación Se produjo Luego de que Cerca de este mediodía Cerca de este mediodía Jueces del tribunal Empezaron a leer la sentencia A darle lectura A la sentencia Que declara Inadmisible Pues el recurso Que sometió Guido Gómez Mazara Bueno ahí vemos Cómo están sacando También a una señora Ahí están viendo Estas personas Pues el seguidor Es acompañante Seguido Gómez Mazara En esta audiencia Que buscan Infusnar La candidatura presidencial De Miguel Valgas Maldonado Ahí están viendo Los están sacando Por la fuerza De este tribunal Luego de que Desde cerca De este mediodía Pues están Aquí Pues en cierta rebeldía Contra Los jueces Por la decisión De mantener La candidatura presidencial De Miguel Vamos a volver A la sala de audiencias Ahí están ustedes Viendo la situación Que se presenta En esta sala de audiencias Está el tribunal Superior Electoral Vamos a ver Con Guido Gómez Mazara Con quien han estado Tratando de dialogar Desde hace Pues desde hace rato Los policías Tratando de buscar Una solución De que él Salga pacíficamente Pero ha sido Imposible Guido Estamos en vivo Para CDN Esta situación Que estamos Viviendo aquí En el tribunal ¿Qué te parece? Ya vemos que a ti También han tratado De desposarte Para sacarte de aquí Pero en primer lugar Eso es una revelación De como los niveles De autoritarismo Han prevalecido Primero A mi no Tienen que matarme Para sacarme Eso es lo primero A mi no me pueden sacar De aquí Pero en segundo lugar Mira como cinco Jueces Digo cinco delincuentes Actúan con su poder De turno Para conculcar Derechos fundamentales A este país La democracia Le ha costado Sangre, sudor, lágrimas Pero hay gente Que no tiene conciencia De eso Porque lo que ha llegado De los puestos Es enriquecerse Vilmente Y a servirles A sus amos de turno Ya han sacado A varias de las personas Que están aquí Acompañando Sí, lo han golpeado Hemos visto Cómo lo han sacado ¿Hay alguna acción Que ustedes vayan a tomar? Pero eso Primero Vamos a ir de inmediato A procurar la libertad De ellos En primer lugar Por un gesto de solidaridad Pero en segundo lugar Todo el mundo sabe Que el que cometió Un hecho Está grabado Nosotros que creemos En los mecanismos civilizados Es a la justicia Que vamos Sin ningún tipo de problema Estos son los jueces Que van a administrar El conflicto del 2016 Estos son los jueces Esos son los jueces Le han invitado Los agentes policiales Cordialmente A que se retire de aquí Luego de esta situación Si nos puede orientar también De qué fue lo que pasó Bueno Es que los oficiales Acto por mandato La verdad que yo culpo A los cinco miembros Del Tribunal Superior Electoral Que al pobre oficial Le dieron un artículo Para que lo interpretara Y el pobre Comitió excesos Pero evidentemente Señores No solo la audiencia De nosotros Es que detrás De la audiencia de nosotros Está la audiencia Del tema de la reelección Recuerden El tema de la reelección Y yo tengo la impresión De que en este país Gobierna Miguel Vargas Y Leónel Fernández Parece que Danilo Medina No es el presidente De la república Aquí el presidente Es Leónel Fernández Y Miguel Vargas Porque todo el mundo Sabe lo que está pasando En la república dominicana ¿Qué procede ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Ah no, no Yo estoy esperando Que me den la sentencia En otro lugar Yo tengo recursos a mano Aquí están mis abogados Que son muy competentes Al respecto Y voy al Tribunal Constitucional Pero repito Lo importante Es que la sociedad Se pregunte Si con esos jueces Vamos a conocer Las litigaciones Del 2017 ¿Vas a seguir aquí En la sala de audiencias? ¿No tiene temor Que también te sacan Como a los demás? No, hombre No, no 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 Agradece a ustedes La actitud de Guido Gómez Mazara Y la opinión La última información que está publicada En uno de los diarios digitales Es que los jueces del Tribunal Superior Electoral Calificaron como delictuosa La conducta del dirigente PRDista Guido Gómez Mazara Y sus partidos Y sus partidarios más bien Ante los insultos y amenazas que lanzaron En contra de ellos en plena audiencia pública Cuando se daba lectura a una sentencia de una demanda incoada por él Los magistrados en rueda de prensa reafirmaron su decisión de seguir impartiendo justicia Con independencia de criterios y fundamentada en estricto derecho Y sin temor a reacciones vandálicas y amenazantes a su integridad física y moral Hacemos contar que la reiterada conducta delictuosa en nuestra contra Que se iniciaron con improperios y amenazas en los alrededores de nuestras residencias y oficinas Luego con intento de agresión a uno de nuestros magistrados Y que culminan con lo sucedido este día No impedirán que cumplamos las obligaciones que imponen las leyes Y la constitución de la República Dominicana Lo que está pasando con Guido Gómez Mazara Y este tema del Tribunal Superior Electoral Deben ser cuidadosos los que han decidido permanecer En el Partido Revolucionario Dominicano Y no decidieron irse al recién fundado Partido Revolucionario Moderno Porque los que se fueron al PRM van a decir Los rebuceros son ustedes y lo están demostrando Entonces deben ser cuidadosos cualquier tipo de cosas que vayan a hacer Sobre todo en este año que es puramente electoral El doctor José Rafael Vargas pide que se aclare Una denuncia sobre el lavado de dinero a través de las iglesias El senador por la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas Favoreció que se aclare la denuncia De que bandas de narcotraficantes Utilizan iglesias evangélicas del país para lavar dinero Vargas denunció además que unos 25 jóvenes de su provincia Han sido asesinados durante enfrentamientos entre bandas El legislador emitió estas declaraciones luego de participar Junto a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo Y su homólogo de Paraguay, Blas Llanos Ramos En el acto de develamiento del busto del músico paraguayo Agustín Pío Barrio, ubicado en el Parque Iberoamericano Escuchemos al doctor José Rafael Vargas Creo que aquí hay bandas de delincuentes y de narcotraficantes No solamente utilizando la iglesia evangélica Sino utilizando niños y utilizando jovencitos Como lo estamos viendo en Moca, que yo lo he denunciado En las últimas 5 semanas han muerto más de 15 jovencitos en Moca Y nadie dice nada En choque, en enfrentamiento de bandas juveniles Es decir, narcos están utilizando niños para distribuir drogas Y entre ellas se están produciendo muertes Y yo pienso que ese es el hecho más grave que tiene este país Escuchamos al doctor José Rafael Vargas Senador de la República por la provincia de Espaillat En torno a que se aclaren las denuncias sobre el lavado de dinero A través de las iglesias evangélicas Agradecemos a Hollywood Health Center Para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies Hollywood Health Center Las mujeres y hombres de hoy cuidan sus manos y sus pies En Hollywood Health Center Y es que allí usted tiene un trato personalizado De parte de sus chicas También te dan un masajito en los pies Si así lo prefieres Calle Rosario, en esta ciudad de Moca Hollywood Health Center Y Ashley Comercial y Hace Muebles Tiene excelentes ofertas Y una rifa especial para las madres Por la compra de cualquier artículo en nuestras tiendas Estarás participando en la rifa de 5 televisores plasmas Esta rifa será efectuada el 3 de junio En el programa de nuestra amiga Yanilda Auténtica También participa en la rifa por la compra de artículos En la Feria de Madres de Cops y Bában Juan López Antiguo Almacén Tejada Y en San Víctor al lado del Liceo Aprovecha, busca el regalo de mamá Una lavadora, una estufa, un juego de aposento Y estarás participando en la rifa de 5 televisores plasmas Ashley Comercial y Hace Muebles En la calle Presidente Vázquez Esquín Inver Calle Córdoba Esquina José María Michel, ahí estamos A su orden siempre Recientemente un grupo de mocanos y jóvenes Visitó las instalaciones de Falcondo en Bonao Ellos tienen un tour La Falcon Bridge Dominicana tiene un tour En donde usted puede, un grupo de personas Puede ir a visitar y ver cómo ellos trabajan Y responder las preguntas que cualquier persona De las que vaya a este tour Pues hagan A propósito de todo este tema de Loma Miranda Y todas las protestas que se han venido haciendo En todos estos años Vamos a ver a Falcondo desde adentro ¡Gracias! 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 Estaban entorpeciendo las actividades A gente que estaba trabajando para mitigar el incendio Déjenme decirles, pudo ser mucho menor Pero hubo que perder un tiempo precioso Controlando Hubo que restringir incluso la entrada Porque ya no quería trabajar Los mismos lados aquí en los compañeros no voy Porque yo no voy a que me den una pedera O que me den un malletazo Oigan al punto al que hemos llegado Entonces eso es muy penoso Hablar del tema minero Del mismo tema de Falcondo Es muy penoso Porque la gente opina Sin saber, sin conocer Es una empresa con 50 años Aquí Quiero iniciar diciendo Que al igual que a ustedes A nosotros nos preocupa el ambiente Su cuidado La palabra explotación No tiene que ver con el boom de explotación Sino de aprovechamiento de recursos Hablamos de explotación turística, por ejemplo Y no tiene nada que ver con asuntos reposinos Sino que es aprovechamiento de los recursos El cuidado de la calidad y la cantidad De las aguas que nosotros manejamos En nuestro primer pilar Podemos decirle a ustedes Que Falcondo tiene una propiedad De 97.000 tareas de tierra De las cuales El 84% Es zona protegida Es zona que no se ha tocado A lo largo de más de 60 años De presencia en el país Ese 13% que hemos tocado Ya en el 62% de área verde Ya son zonas que están sembradas Tenemos en ese 13% En ese 62% Tenemos áreas recuperadas Tenemos áreas de proceso de recuperación Y áreas recientemente forestadas Se ha hablado de que Loma Miranda Es toda la cordillera central Eso es falso Yo creo que ustedes sepan Que la cordillera central Tiene un área De 8.000 kilómetros cuadrados Loma Miranda Vean acá O el punto rojo 442.8 kilómetros cuadrados La cual nos otorga Los permisos De entración y exploración Dentro de toda Esa sucesión de puntos Loma Miranda Está en el centro De la concesión En el año 1956 En la época del tirano Los estudios indican Que el empezó Del mineral Que es lo que está El color gris Anda desde los 15 metros Hasta 30 Es un punto más profundo No es cierto Jóvenes De que nosotros Vamos a dejar La coloma Totalmente llana Que vamos a desaparecer Eso es falso Vérenlo ahí Porque si el agua Estuviese contaminada Como se dice Ahí no hubiera vida Ahí hay creado Todo lo que es Un ecosistema lacustre Cuando hablamos De un ecosistema lacustre Es que todas las especies Que ustedes van a encontrar En los ríos Llámese molucos Javas Y las diferentes especies Estarán acá Como ustedes lo pueden ver Ahí de hecho Hace un tiempo Para nosotros Poder mantener Y equilibrar El ecosistema Introducimos alemines De diferentes especies ¿Por qué? Porque la empresa Decidió conservar Este recurso El recurso agua ¿Para qué? Para que las aves Vengan y encuentren Un lugar donde alimentarse Nos sentimos Muy contentos Y orgullosos De saber Que no todo está perdido Que hay gente Que sí le interesa Conocer los detalles De este tipo De proyectos Y que no solo Le interesa Estar murmurando Pero ustedes Sí de verdad Que vinieron a aprender Sobre minería Entre Jerez En familia Sí, sí Falcón nos llevó A los lugares Que ellos querían Que uno viera Claro Supongo que sí Que lo hicieron así Ellos Luego de que se llevan Todos los árboles Sacan el mineral Que van a sacar De la montaña Vuelven y reforestan Eso sí Vamos A decirles a ustedes Que nos sintonicen Mañana nuevamente A las seis Tenemos miembros Del cuerpo de bomberos Aquí que nos visitan Hablándonos De sus fortalezas Sus debilidades Están los bomberos De nuestro país Debidamente preparados Para cuando se presente Una eventualidad Que hablarán ellos Con nosotros Hombres trabajadores Con mucha valentía Que arriesgan sus vidas Para salvar las nuestras Mañana un programa especial Con el cuerpo de bomberos No se lo pierdan Y yo me voy a ubicar Aquí cómoda Porque no quiero irme Para casa Ya viene el café Es que me encanta Estar en este sed ¿Hay café? Así Traeme un poquito de café Van a colar café Dígale a la doña De la cocina Que cuela el cafecito Ahí cae bien ahora Viene ahí Muy bien Nos vemos mañana señores Buenas tardes Cres grupo creativo Presentó Entre Jerez Sintonizanos Otra vez Seis de la tarde Lunes a viernes Moca Visión Últra vez